¿Cuánto puede ser? ¿Cuándo me la toca? 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 Digo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca Que no quieres nada, hoy te quiero dar todo, a ti no lo mires más ¿Cómo salirá la luz del día, cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino, si este dolor me hace seguir? Y no sé cuándo, no sé cuándo, voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde, voy a dar sin ti Y no sé cuándo, no sé cómo, lograr olvidarte No sabes cuándo, te doy el deseado ¡Deja el sol, pelos arriba! Este par de mentiras, seguro algo bueno se puede pescar Y ya sé que es muy tarde, se me hace imposible poderte olvidar No me digas nada, no me importa la verdad Pero mientras tanto, escucha esto, una vez más Yo no sé cuándo, no sé cuándo, voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde, voy a dar sin ti Y no sé cuándo, no sé cuándo, lograré olvidarte No sé cuándo, no sé cuándo, lograré olvidarte Muy buenas noches Gracias Gracias por estar aquí Este es el primer concierto en el cual yo cobro entrada de mi vida El primero Y como ya lo dije en redes sociales El día que lleguemos a la Auditorio Nacional Todas aquellas personas que compraron el boleto hoy Y lo muestren, les voy a regalar en primera fila ese día Gracias por estar aquí Prometido, ¿eh? Eso ya está prometido Desde las de aquí hasta los de atrás Muchas gracias por estar aquí, significa mucho Porque algún día me preguntarán ¿Te acuerdas de la primera vez que hiciste un concierto de boleto? Y ustedes formaron parte de esa historia y me acordaré de esto Así que, ustedes forman parte de esta historia Ha sido cuatro años de creer y no dejar de seguir los sueños Y pues gracias a ustedes es todo esto Muchísimas, muchísimas gracias